Muy buenos días, José Antonio, Douglas, muchísimas gracias, un saludo cordial a todo nuestro país que nos está viendo y escuchando, agradecido como siempre por la entrevista y obviamente ya estamos aquí en Santa Cruz. Qué bueno, nos alegra bastante, saludamos a nuestro invitado desde la capital del país, José Antonio, por favor, adelante. Otro, cómo está, muy buenos días, como siempre agradecido por tenerlo presente en el programa y bueno, decirle a usted uno de los invitados que tenemos que a la primera nos dice, no, claro que sí, vamos adelante. Y en este sentido le hemos querido hablar a usted precisamente de la reunión que se va a realizar en los próximos meses en julio, va a ser en el Tribunal Supremo Electoral sobre lo que significa el 2025 en las elecciones, don Otto. A ver, yo lo primero que siempre he venido manifestando es que el Tribunal Supremo Electoral no goza de la confianza de la ciudadanía, por lo menos en mi persona no la goza para nada. No creo que sea un árbitro imparcial, creo que es un árbitro bombero y está convocando a reuniones únicas y exclusivamente para analizar el tema de las elecciones judiciales o de las elecciones primarias. Y probablemente fecha de las elecciones generales, pero no está tocando los temas más importantes que le atingen en estos momentos a la democracia, que es el padrón electoral. Tener un nuevo padrón electoral, un padrón electoral limpio, creíble, donde no voten los muertos y los fantasmas, los que no existen. Entonces, ese es el tema más importante, avanzar en un padrón limpio, tener un padrón electoral creíble, porque la ciudadanía teme que su voto sea robado nuevamente. Entonces, no confía en el árbitro, en el Tribunal Supremo Electoral. Otto, dígame, ¿usted tiene la seguridad de que van a invitar a todos los actores políticos o en los que esté incluido Otto Zikter como cabeza de lo que significa la falange socialista boliviana? Bueno, primero, a nosotros no nos van a convocar. Usted ya sabe, el Tribunal Supremo Electoral dictó una resolución respecto a nuestro pedido contraria a derechos, que obviamente la vamos a impugnar y eso lo teníamos previsto que así iba a salir. Entonces, por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral a nosotros, a la falange, no nos va a invitar. ¿Y usted cree, Otto, que Evo Morales va a ser invitado a esto? Si es invitado, Evo, a esta reunión, ¿significa que el Tribunal Supremo Electoral estaría directamente desconociendo a Arce? A ver, el Tribunal Supremo Electoral está en un laberinto. Si lo convoca a Evo Morales estaría reconociendo nuevamente su jefatura como representante legal del MAS. De hecho, que ya ha ocurrido en anteriores oportunidades. O sea, cuando no ha admitido ninguno de los congresos del MAS, lo ha ratificado a Evo Morales. Ahora, obviamente, va a seguir la misma línea. Eso es lógico. Y eso, obviamente, va a cruzar algunos problemas con el otro ala, con el ala, sí. Otto, ¿cuántas agrupaciones ciudadanas en el país y cuántos partidos políticos al momento están oficializados para poder ser invitados a esta reunión? ¿Se sabe algo? A ver, partidos políticos, tengo entendido que son 11. Los partidos políticos en estos momentos con personería jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. Agrupaciones ciudadanas deben ser más de mil porque hay agrupaciones ciudadanas de alcance solamente municipal en algunos municipios, otras de carácter departamental. Entonces, yo creo que a las agrupaciones ciudadanas que no tienen alcance nacional no las van a invitar. El Tribunal Supremo Electoral, en esta reunión, ¿qué cree usted que les va a...? ¿Cuál es la estrategia que va a definir? ¿Van a haber elecciones...? ¿Se van a eliminar las elecciones primarias? ¿Van a haber judiciales...? ¿O se va a hablar directamente lo del 2025? ¿Cuál es su percepción, querido Otto? A ver, mi percepción es de que el Tribunal Supremo Electoral va a buscar por todos los medios que este año no hayan elecciones primarias. Y con el pretexto de priorizar las elecciones judiciales, obviamente ahí gran parte de la ciudadanía va a estar de acuerdo. Pero lo que el pueblo también sabe es que elecciones judiciales este año muy difícilmente se puedan llevar a cabo. Porque, por un lado, el gobierno quiere mantener a los autoprorrogados. Los autoprorrogados quieren mantenerse y, obviamente, están en esa pulseta y no dejan avanzar este proceso de selección. Y ahí más o menos va a estar la cosa. Yo no creo, honestamente, les soy sincero, que vayan a haber elecciones judiciales así se pongan de acuerdo en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y elecciones generales del 2025? Eso todavía está en duda. Dios quiera que se lleven a cabo. Ahora, ¿cuándo se van a llevar a cabo el 2025? No lo sé. Pero espero que se lleven a cabo sí o sí. Porque el país no puede aguantar más a este reino y no está gobernando. Entonces, aquí el drama es también la otra pregunta. Llega Arce Catacora al 2025. Esa es la otra pregunta que debemos hacernos. Y yo tengo mis serias dudas que pueda llegar al 2025. ¿Estas dudas pasan por la reunión que habría tenido Choquehuanca ayer con los militares venezolanos? ¿O tú también? ¿O es también un apéndice de aquello? A ver, el MAS está recontra dividido. Por un lado tenemos la fracción de Evo Morales y por otro lado la de Luis Arce Catacora. Dentro de la fracción que conocíamos como Renovadores, que era encabezada por Luis Arce y Choquehuanca, también aparentemente ya hay fuertes divisiones entre el ala cista y el ala choquehuancista. O sea, los que lo siguen a Choquehuanca. Entonces, también al interior de esta ala ya hay fricciones muy fuertes y uno no sabe realmente en qué va a quedar esto. Lo único cierto es que estas fricciones le hacen mucho daño al país. Habrían tres facciones, entonces, los choquehuanquistas, por un lado, que estarían cerruchando a los arsistas, los arsistas que están tratando de sobrevivir con el Tribunal Constitucional y, bueno, los sevistas que están tratando de eliminarlos, los otros dos. Así más o menos es por el momento. Y nada raro que dentro de poco aparezcan algunas otras facciones más dentro de ellos. De cualquiera de los propios. Otras facciones. ¿Y de qué lado aparecerían de Andrónico, tal vez? Puede ser Andrónico, cualquiera. O sea, el drama es que ya hay una desinstitucionalización total del MAS como la hay del país. Entonces, mientras más próximas sean las elecciones, van a aparecer mayores apetitos personales. Todo el mundo cree ser presidenciable, todo el mundo cree ser el salvador del MAS y del país. Entonces, ahí van a aparecer de todo, pues, ¿no? Oto, hace unos días atrás había un analista que nos decía que en algún momento se estaban escuchando ya sonidos de sables por ahí. Con la experiencia y la sapiencia que usted tiene, ¿se puede dar eso de que en algún momento, por la sucesión constitucional que se daría, por la desconformidad precisamente de lo que es el masismo, podría darse esta figura de un gobierno militar transitorio? ¿Se puede dar esta posibilidad? ¿Cree usted? ¿Coincide con el analista? No, no creo. Honestamente no creo. No creo que las Fuerzas Armadas se vayan a prestar a un tema de esta naturaleza. Tomando en cuenta que, a ver, en tiempos políticos falta solamente un año para las elecciones, en teoría. Si un año es un tiempo extremadamente corto para gobernar y es un tiempo extremadamente largo también para esperar, para sufrir por parte del pueblo. Entonces, yo no creo que las Fuerzas Armadas se presten a una de estas aventuras. Tomando en cuenta, imagínese usted, que asuman el poder mañana, pasado mañana, tendrían que convocar inmediatamente a elecciones. Sería con el mismo Tribunal Supremo Electoral, con el mismo padrón electoral. Entonces, no es algo serio. No creo que eso vaya a suceder. Honestamente, yo descarto cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas se vayan a inmiscuir en una intentona de la naturaleza. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la oposición enfrentando y cómo está asimilando esta llamada reunión del Tribunal Supremo Electoral? ¿Usted cree que lo hacen con un fin de salvar a Bolivia o es que lo hacen con un fin directamente de acomodarse, acomodar el lugar en lo que venga este 2025? Mire, yo lamentablemente creo que la mayoría de los políticos en Bolivia buscan la forma de acomodarse. Yo siempre digo que es muy difícil encontrar políticos en nuestro país que trabajen por el bien de la patria, mando a Bolivia por sobre todas las cosas. La gran mayoría, y usted lo ve, en su vida privada son una tropa de vagos y mal entretenidos que no tienen oficio conocido. Entonces, usted les pregunta de qué viven y nadie sabe de qué viven, no, pero viven mejor que usted y mejor que yo. Entonces, tenemos que buscar gente que realmente ame al país, que esté al servicio de Bolivia y esos no van a estar convocados. ¿Y al momento usted ve a alguien que, esa persona o ese partido que salve al país, don Otto? Pues yo le he venido manifestando en muchas oportunidades mi criterio. Yo creo que la oposición debería tener un solo candidato y que debe salir de una elección primaria, que sea primaria pero ciudadana, o sea, administrada por la ciudadanía, no por el Tribunal Supremo Electoral. Y que sea el pueblo el que elija quién quiere que sea su candidato. Y todos los demás apoyarlo a este que vaya a ganar una elección primaria. Yo creo que por ahí va la cosa. Lamentablemente veo también que no todos los que quieren ser candidatos a la presidencia están dispuestos a someter su candidatura al escrutinio popular. Y bueno, en caso de darse todo aquello y no llevarse a cabo las primarias, ¿cómo hacemos? No, es que yo planteo y hemos venido planteando unas primarias ciudadanas que sean organizadas por la ciudadanía, no por el Tribunal Supremo Electoral. Y esto la ciudadanía lo puede hacer fácilmente. El tema es que exista la voluntad de todos de participar en estas elecciones primarias. Don Otto Richter, permítame participar, por favor, de esta charla interesante a propósito. A ver, yo quiero entender, Don Otto Richter, quiero entender, digo, y usted me lo explica en facilingo, ¿qué va a pasar? El Tribunal Supremo Electoral llama a las fuerzas políticas a las que tienen la licencia para poder participar de las elecciones. Pero hay un bloque que no es visible para el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, los no sabe, no responde, digamos, ¿no? Que son precisamente estos ciudadanos que quieren participar de las próximas elecciones, pero que no tienen una personería jurídica, un partido político o una agrupación ciudadana, que es un bloque que busca precisamente la unidad. Ahora, ¿qué hay con ellos y qué hay con los partidos políticos que van a participar de estas elecciones? ¿Cuál es la figura que debemos entender a futuro? Porque este bloque de unidad va a tener que tragarse todos los acuerdos que el Tribunal Supremo Electoral vaya a tener con los partidos políticos y quizás sean acuerdos o reglas de juego en las que no se aplique este esfuerzo de unidad. No sé, usted dirá, ¿qué peligro corremos? El Tribunal Supremo Electoral no va a hacer absolutamente nada para favorecer algún proceso de unidad dentro de la oposición. Es más, si puede torpedear cualquier intento de unidad, lo va a hacer. Eso tengo la plena certeza. Por eso le decía, el proceso de unidad tiene que venir desde la ciudadanía. Un proceso electoral de elecciones primarias efectuadas por la ciudadanía con un tribunal ciudadano que controle las elecciones, que sean los ciudadanos los que se inscriban y participen de estas elecciones primarias. Yo creo que por ahí va el tema. Ahora, obviamente, para que este candidato que salga de una elección primaria pueda participar de las elecciones generales, vamos a necesitar personería jurídica. Y esa personería jurídica probablemente se tenga que hablar con algún partido que la tiene o esperar que nosotros como Falange la recuperemos o a alguien más que esté dispuesto realmente con patriotismo a prestar su sigla a objeto de que sea el pueblo boliviano el que elija quién quiere que sea su candidato para participar en las elecciones. Muy bien. Yo tengo esperanzas de que ocurran dos cosas. La primera, que la Falange recupere su sigla y sea la que bautice y le dé un nacimiento a esta unidad. Esa es una de mis esperanzas. La otra es de que este bloque de unidad toque las puertas del movimiento nacionalista revolucionario siempre y cuando esté en manos de Gary Prado. En las actuales no me gustaría. No me gustaría porque ya cometieron un error en el año 2019 y yo tengo malos antecedentes de esa negociación del año 2019. Así que veamos qué vaya a suceder. Lo que sí queremos es que haya un bloque de unidad con su licencia formal para participar en las elecciones. Dios mediante. Mire, Douglas, Dios lo escuche y así sea. Yo también tengo plena esperanza de que vamos a recuperar nuestra personería porque el fallo que dictó el Tribunal Supremo Electoral realmente es una vergüenza increíble. Yo creo que nunca pensé que puedan decir lo que dijeron en esa resolución. La resolución, para que usted sepa, se funda en lo siguiente. Dice, uno, que yo no tengo la legitimación activa para haber demandado y dos, que es extemporánea. Nada más. Cuando obviamente tengo la legitimación y no es extemporánea porque el hecho recién ha sido descubierto. Nadie en este país sabía del cambio de nombre. O sea, no es que este tema se sabía hace 20, 30 años atrás, sino que ahora sí ha sido descubierto. Y es más, el propio Tribunal Supremo Electoral no certificó por escrito que no hubo ninguna asamblea, ninguna convención, concentración, nada de la falange que hubiese autorizado el cambio de nombre. Entonces, eso es nulo de pleno derecho aquí y en la China. Entonces, obviamente vamos a adoptar, siempre lo sabíamos, todas las instancias nacionales y recurrir por último a tribunales internacionales. Pero de que la vamos a ganar, la vamos a ganar tarde o temprano. De eso tenga la plena hipoteza. No, eso es bueno. Tiempo al tiempo, como dicen los amigos carcas, no sé si con poncho blanco o con poncho azul, pero los amigos carcas dicen también, le daremos tiempo al tiempo, es lo que dirá que sucede. De manera internacional, el Tribunal Supremo Electoral, sus actuales autoridades y las que en ese momento, sabiendo lo que estaban haciendo, incumplieron la norma, tendrán no más que pagar. Por eso es que se quieren proteger también, ¿no? Por eso es que quieren un gobierno al que le sirven, por eso es que quieren un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional Purinacional que los libere de toda culpa. Hay cosas que tienen que destaparse en este país lo más pronto posible. Don Otto Richter, quiero preguntarle algo que esta mañana habíamos hablado con José Antonio, que me parece interesante lo que ha dicho José Antonio. Es relacionado con este tema del diésel que nos va a dar Rusia. Ya el barco está llegando hasta Bolivia para darnos diésel. Decía José Antonio que esto podría ser peligroso, que Rusia no puede darnos diésel por ciertas normativas internacionales. Algo que Clodito Quiroga le pregunta a usted desde Santa Cruz, dice acá. Don Otto, ¿lo del diésel ruso es una jugada de arce para buscar que Estados Unidos sancione a Bolivia? ¿Como en Cuba? ¿Sería sus salvavidas de arce? ¿La crisis le echaría el perro a los gringos? ¿Se viene una sanción internacional? Me parece interesante esta postura. Don Otto Richter. A ver, evidentemente el tener buenas relaciones con Rusia, con Irán, con China, nos saca con Palestina, nos saca obviamente de la esfera de lo que es el mundo occidental, de lo que es la cultura judeo-cristiana. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la llegada de este barco ruso con diésel? Si nos está vendiendo diésel, estamos violando el embargo que se ha puesto al petróleo ruso. Si estamos violando este embargo, seremos pasibles de sanción como Estado a algunas empresas. Entonces, obviamente, habrá, podría haber sanciones, y si hay algún tipo de sanciones, obviamente ahí le va a terminar echando la culpa al imperio, a quien sea Arce Catacora, de su incapacidad. Ahora, que la gente se la crea, ya hay mucha dosis, porque durante mucho tiempo el gobierno de Arce ha venido echándole la culpa a todos. Si usted se recuerda, le echó la culpa al imperio, le echó la culpa a los empresarios, le echó la culpa a los exportadores, le echó la culpa a los banqueros, le echó la culpa a los cambistas, le echó la culpa a los ciudadanos que especulábamos, le echó la culpa a todo mundo de la crisis, menos a ellos. Ellos nunca asumieron con autocrítica que son los directos responsables de la debacle económica por la que está atravesando el país. Entonces, seguir buscando chivos expiatorios, yo creo que es la política del gobierno. Y al fin y al cabo, yo no creo, sí que, que vayamos a recibir algún tipo de sanción seria por esta compra de diésel, que además, a ver, vamos a importar, el diésel llega al puerto, el puerto tiene que trasladarse a Bolivia. Ese barco que viene con diésel, cuántos barriles está trayendo, para cuántos días nos alcanza. Entonces, tenemos que ver también si ese barco no es simbólico, es simple y llanamente para hacer propaganda, porque las cantidades que, y otras, tenemos que saber, y es gratis, pues que lo estamos pagando también. ¿Y a cómo? No vaya a ser que haya sobreprecio. Habría que preguntarle más capaces, ¿no? Capaz. Bueno. Capaz. ¿Al estilo masista nos van a cobrar? No los entendía ninguno. Primero a ver con... No, le decía al estilo masista, o nos los están segalando, pero nos los van a cobrar, ¿no? El masismo aquí en el país. Puede ser, puede ser. No, pues es que puede venir gratis, y nosotros le reatribuimos el favor, qué sé yo, con litio, con uranio, o con alguna otra cosa también gratis, o sea, esto es para mentir, son tipangos. No, tiene razón. Bueno, con Otto Richter, le deseo un feliz año nuevo, 5.532, 5.532 andino, amazónico, chaqueño, y le han puesto de todo, así que habrá que festejar, pues, ¿no? Esta tendencia cultural de tener feriados para inmovilizar a la gente, y yo creo que le están haciendo una macumba a Bolivia en este momento, con todas sus brujerías y demás. Esa es mi percepción muy personal. Felicidades en este 5.532 año andino, andino, amazónico, chaqueño y demás. Otto Richter, gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, y bueno, respecto al año nuevo, yo no creo que sea ni año nuevo ni año viejo que estemos festeando. Hoy es 21 de junio y no es más. Ya sean 5.500, no sé de dónde se los han sacado, pero cada cual ahora guarda su calendario. Y bueno, estamos en esa ya. Ahora el mundo está cada vez más loco y nuestro país también. Así es. Don Otto Richter, hasta la próxima semana. Será bueno tenerlo. Otto, día más con nosotros. Un placer haber compartido con usted y con todo Bolivia. Muchísimas gracias y hasta la próxima, si Dios lo permite. Buen día. Buen día. ¡Gracias!